Es Diablo Humano, se convirtió a Cristo y su vida fue transformada. Veamos este impactante testimonio. Los mejores juguetes, ahí es donde yo digo que no, realmente las cosas del mundo solo son ilusiones. Lo digo por experiencia propia. Vengo, como a contarles, yo desde muy pequeño soy un niño muy problemático, un niño muy imperactivo. Siendo así, toda mi familia por parte fuera de mi núcleo me dieron la espalda, no les gustaba ni invitarme a fiestas. Entonces me fui sembrando de odio, me fui sembrando de que si mi propia familia me da la espalda, cualquiera lo puede hacer. Me llené tanto rencor que comencé ya a salir al mundo. Me gustó más la plata que el estudio. Estudié hasta sexto, el resto lo validé. Me enfoqué ya en ganar plata, ganar plata y ganar plata y comprar cosas. Y pensé que comprando las mejores cadenas, la mejor ropa, comprar moto, pensé que me iban a llenar y realmente no. Descubrí que no, que son cosas del mundo que son pasajeras. Cuando ya salí al mundo, porque realmente al mundo se le enseña una belleza que no existe. Una belleza que me di cuenta con carne propia y me duele. Porque cuando comencé a salir, comencé a ganar plata, comencé a comprar cosas. Y me llenaba más de cosas y más de cosas. Y las tuve y las logré. Y realmente cuando las tenía ya vi que no era lo que necesitaba. O sea, podía tener la mejor moto y no me sentía lleno. En este punto del video, miramos cómo él comienza a hablar acerca de que creía que las cosas materiales lo iban a llenar. Pero eso no llena a nadie. Las cosas materiales causan más vacío. Sigamos escuchando lo que él nos seguirá contando. Voy a tener las mejores cadenas y no me sentía lleno. Entonces me fui desubicando. Ya no, yo decía voy a hacer, voy a ganarme el mundo. Voy a coger el mundo con mis manos. Si no, ya dejé que el mundo me ganara. Porque ya yo hice, o sea, compré todo lo que yo quise del mundo. Lo logré y me sentí vacío. Mira esta palabra que dice. Dice, voy a coger el mundo con mis manos. Pero no, el mundo lo tomó a él. Porque eso es lo que hace el mundo. Nos engaña como si nosotros fuéramos los que mandáramos, los que gobernáramos. Y no, termina el mundo dominándonos a nosotros. Sigamos viendo el video. Entonces el mundo me utilizó, me volvió como un instrumento para él. Para que más jóvenes vieran mi cambio, para que más jóvenes vieran mis cosas de materiales. Se volvieran igual de egoístas como yo lo hice. Le servía al mundo y cuando el mundo dijo, cuando yo ya me comencé a cansar, el mundo ya me comenzó a desechar. Y ahí ya, a mí ya no me valía tener cosas finas. Yo ya conocí el trago, conocí los problemas, conocí las malas amistades. Comencé a robar, comencé a consumir. Ya, yo ya no iba por la mejor copa, sino yo ya iba, era por si yo sufro y si yo sufrí, voy a hacer sufrir a la gente. Voy a que realmente sientan lo que yo siento. Porque si yo no soy feliz, nadie tiene el derecho de ser feliz. Ese era mi pensamiento antes. Cuando entendí que el mundo ya me estaba desechando. Mira hasta qué punto llegó a pensar en que, o sea, se volvió una persona egoísta de que si yo no soy feliz, de que si él no era feliz, los demás tampoco tenían derecho. Cuando las otras personas ni siquiera sabían por lo que él había pasado, por el rechazo de sus padres. La gente no conocía esa situación. Pero el enemigo cree que, el enemigo lo que quiere es hacerte creer que como tú has sufrido, los demás deben sentir lo mismo. Y no es así. Sigamos viendo el video. Pero el mundo es el diablo, se puede decir. El diablo es tan malo que no juega con, o sea, que juega con uno. Porque lo muestra como ya uno no es útil, uno para el mundo ya lo hizo todo. Entonces el mundo cuando ve que no somos herramientas para él, él quiere destruirnos desde adentro. Ahí es donde comienzan las depresiones, comienzan las peleas que mi familia no me apoyó, mi familia me menospreció. Y sí, realmente el mundo casi lo logra. Mi primer robo, como lo nombré, fue casi a los 13 años. De ahí me gustó. Fue la maldad, no lo hicimos por sensibilidad, sino por maldad, por sentirnos vivos supuestamente nosotros. Pero cuando uno le da tanto poder a algo, cuando uno le da tanto poder a ese diablo, realmente se apodera de uno y ya uno pierde las riendas. Ya uno no lo está haciendo por sentirse o por hacerse ver, sino ya el diablo comienza a actuar en uno. Mira lo que él dice ya, o sea, la maldad lo excitaba prácticamente lo que está diciendo. La maldad a esta persona les genera un placer, pero este es un placer momentáneo. ¿Y qué pasa? El malo se alimenta de maldad. Por eso debemos cortar de raíz con toda cicatriz, sanarla, llevar esas cicatrices, ese rechazo a Jesús. Mira lo que, el rechazo que hubo en su familia, lo que le estaba haciendo hacerle a otro. Creando cicatrices en otros, heridas en otros. Por eso todo debe ser llevado a la cruz delante de Jesús. Sigamos. Comienza a usarlo. A mí ya se me hacía fácil andar con revólver. Mi primer revólver lo compré a los 12 años. Me lo quitaron los policías, el otro lo compré a los 16. Me prestaban amistades, las armas. Yo era uno que llegaba a las fiestas y ya me tenían prohibido entrar por lo polémico que era yo, lo problemático. Yo ya me emborrachaba y la gente que estaba a mí, o sea, los que estaban alrededor mío, ya decían... No, pilas que llegó Roger, no le podemos dar la pata porque él se vuelve loco. Él comienza a dar bala o botella o nos da con todo. Entonces ahí es donde yo decía, no, es que el mundo es mío porque sí, llegué a creerme esa ilusión. Que todo el mundo, estamos pensando todos los jóvenes que por vernos bien vestidos, por tener cadenas, por tener camioneta, por tener moto. Porque nos tengan miedo, eso es una mentira. Porque realmente es una mentira y son herramientas del mundo que el mundo está usando para volvernos ciegos. Porque yo ya no estoy buscando la salvación, yo ya no estoy buscando el amor propio propio. Yo ya no estoy buscando que mi familia esté feliz. Yo estoy buscando yo verme bien, yo tener los mejores lujos, yo tener el carro que todo el mundo me envidie. Si alguien me dice algo, le doy bala. Porque literalmente esa palabra suena fuerte. Porque realmente es fuerte, pero lo hice, lo llegué a hacer. Quería mucha gente, desde interno, como físico, me volví tan... Se dice, me olvidé tanto de mí que yo ya no mandaba. Llegué al punto de que yo ya todos los días andaba con la pistola o en el canguro o en el carril que yo tenía. Y ya yo esperaba que me miraran mal, yo ya esperaba que me dijeran feo. Ya esperaba que para poder reaccionar y poder ver que me tuvieran miedo. Porque pues yo sí tenía siempre la condición y supuestamente las palabras que uno dice en el mundo, que si uno saca un arma es para mostrar, para accionar, no solo para mostrar. Y sí me creé en esas cosas malas de que todo era yo, todo era yo, todo para mí. Y sí conocí amistades, las amistades también me dieron la espalda. Y conocí parejas del mundo que también solo iban por la plata. Otra cosa que perjudica el yo, ese movimiento que ahora hay de desconoce o descubre tu yo interior, eso es lo que produce porque el yo trae orgullo, vanagloria. El yo es egoísta. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva, por querer ser como Dios, terminaron pecando, desobedeciendo a Dios. Si ese es el yo, el yo siempre va a buscar lo incorrecto, va a buscar desafiar a Dios. Por eso el yo, el buscar su yo interior no es una doctrina correcta. Así que abre el ojo si algún momento has manejado palabras como esa. No, nosotros debemos es dejar que Jesucristo domine nuestras vidas, que sea Jesucristo quien tome control de nosotros. Porque si nosotros somos los que tenemos nuestro control total, vamos a dañar a otros y nosotros nos vamos a dañar también. Sigamos viendo el video. Cuando realmente uno se va por las cosas del mundo, el mundo las va a utilizar hasta el punto que se las tome. Pero cuando el mundo sabe que ya usted está empapado de él, él se las va a quitar porque son del mundo. Y realmente usted se va a sentir más vacíos que cuando no las tenía. Lo digo, lo digo por voluntad, o sea, lo digo por mí mismo porque lo viví en carne propia. O sea, cuando ya lo tuve todo, cuando ya lo hice todo, cuando ya tenía poder, cuando ya tenía nombre en los barrios, cuando ya me respetaban por lo que me había vuelto, ya perdí. Ya perdí porque ya el mundo me dijo, ya usted es mío. Ya usted no me sirve para nada más porque ya usted es mío. Entonces comenzó a atacarme internamente. Ahí ya cuando yo comenzó a atacarme, mi pelea interna ya fue decir yo... Ya no me importaba ni vestirme bien. Yo ya todos los días quería tomar, todos los días quería olvidarme de mí, de todo lo que estaba pasando. Ya quería entrar como... Me emborrachó hoy, mañana, pasado, mañana. Y así va a ser. Y se me olvida y toda mi impresión se va a ir. Sí, como les digo, todo se da al principio, se olvidaron. Ya después, las empresas ya no me hicieron, conocí vicios. Conocí bastantes vicios, bastantes drogas, que en el momento me sirvieron para olvidar lo mismo, para olvidar todo lo que había hecho, todo el daño que había producido con mis manos, que realmente nunca lo pensé o nunca me lo imaginé, llegaba hasta cierto punto. Lo digo, no me excuso, pero cuando uno se deja llevar del mundo, son cosas que uno no sabe controlar, porque es que ya uno es un objeto para el mundo. Entonces, ya me gustaba era perderme. Ya donde yo salí de pequeño, que yo dije, voy a ser malo para vestirme bien, voy a ser malo para mi libertad, voy a ser malo para ser feliz, voy a ser malo para tener los mejores lujos. Todo eso se perdió porque el mundo ya me utilizó y me desechó. Y me di cuenta porque ya me atacó a mi interno. Bueno, me atacó, se me vinieron que mi familia no me quería. Yo alejé a mi familia porque con tantos problemas, yo a mi mamá casi la hago morir por tantas preocupaciones. A mi mamá ya en los barrios le decían, señora Consuelo, usted solo espere la noticia que su hijo se lo va a matar. Su hijo ya está muy crecido, ya tiene las alas muy arriba y su hijo ya no cree en nadie. Su hijo ya, él tiene que estar acá y si no le gustó, jode a la persona y nadie se le va a aguantar. Entonces mis padres ya tenían como, o sea, ellos nunca lo van a aceptar de decir, no, si yo ya esperaba que mi hijo está muerto, no. Ellos decían, ya ellos lo sabían, porque todo el mundo le decía, su hijo se lo va a matar, ponga la fe que su hijo se lo va a matar. Y lo más duro es que ahí dentro yo, cuando le serví tanto al mundo y el mundo cuando ya me desechó, yo ya me quería suicidar. Mi primer depresión fue tan duro que yo me intenté cortar las venas, pero no normalmente como lo hacemos, o sea, como lo hacemos la gente, que es desde aquí, sino yo lo hice de aquí para abajo. Realmente me, o sea, se me veían, se me veía la carne, pero no, me vendé, yo decía, pero ¿por qué no me desangro? ¿Por qué no me muero? ¿Por qué no quiero vivir más? Entonces yo me entré como en esa polémica de decirle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué yo? ¿Pero por qué es así? Es que yo soy un humano nomás, yo no soy ningún héroe para que me dé tantas batallas, porque es que me cansé, déjeme ir. Cogía la moto borracho, me estrellaba ahí a posta, veía un volardo y de mi borrachera, yo era feliz, tirándome, que pasara lo que pasara, pero ahí es donde uno dice, Dios es inmenso, porque yo con mis locuras, yo terminaba abajo, literal, abajo de la montaña, borracho, al otro día me levantaba y yo, ¿dónde estoy? Nada, como si nada, ni un raspón, nada, me paraba y rabón antes, diciendo, ¿pero por qué no me maté? Yo ya quería matarme y llegaba a la casa a pelear, mi familia me llamaba y usted, ¿qué es Roger? Porque está tan descontrolado. Y yo solo decía, es mi vida, déjeme vivir, ustedes nunca estuvieron cuando yo lo necesité de pequeño, ahorita ustedes, ¿por qué se preocupan? Si realmente yo necesité esas palabras de apoyo, cuando yo me estaba criando, ahorita que ya soy yo, ¿por qué me vienen a decir palabras que para mí son falsas? Yo lo decía así, ahorita yo sé que no es así, porque vi el sufrimiento de mi madre cuando, con mi primer accidente, mi mamá sube ahí, cuando me metieron a las puñaladas, mi mamá supo, realmente ya casi nunca se ha llegado a empapar tanto, porque yo soy una persona, como les digo, de mi núcleo, hice mi vida mía, mi familia a todos los alejé, a todos los quité de mi vida, y yo podía estar ensangrentado, y la única que sabía era la persona que estaba conmigo en esos momentos, ya el resto nadie sabía si alguien iba a contar mi mamá, yo encargaba de pegarle, pues a poco. Entonces son cosas que yo digo, ahorita entiendo y digo, mi Dios es muy grande, porque la semejanza y la paciencia que me tuvo es mucha, ¿por qué? Lo voy a decir. Tengo 23 años, de los 23 años tuve una sobredosis por drogas, me intentó dar un preinfarto, tengo 21 puñaladas, tengo un impacto de tiro, me estrellé con la moto más de 10 veces, resulté dentro de un sit en una borrachera, me agarré con gente que realmente uno dice es pesada, y no, y no me ha pasado nada, me tiré a los transmilenios, o sea, literalmente intenté acabar con mi vida de muchísimas, muchísimas formas, pero Dios tiene una misericordia que uno dice, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí cuando yo hice tanto daño? ¿Por qué a mí cuando yo literal hice tanto daño en la sociedad? Porque yo ya de ser la oveja que no tenía, como decía, amor que necesito desde pequeño, me volví como el lobe que voy a destruir, voy a encargarme de que todo el mundo sufra, que a mí no me podían decir feo, porque yo ya salía y les cascaba, o si tenía alarma les disparaba, o si me decían que íbamos a pelear al cuchillo, no les tenía miedo, lo hacía, y lo hacía con ese orgullo que yo decía, conmigo nadie, yo soy, o sea, ahí como uno dice mediocremente, porque soy mediocre, conmigo nadie puede porque es que yo soy perfecto, y es mentira porque llegaron también personas que eran mucho más fuertes que yo, me cascaron, un 12 de diciembre, casi me matan, porque me puse a tomar, yo ya llevaba un extenso libro de yo cascar a la gente, de yo pegarles, de yo estar en problemas, entonces se reunieron, entre los que yo ya había cascado en el mundo, en el tiempo de atrás, y me emborracharon, nos tomamos, nos tomamos, y cuando yo ya estaba tomado, hubo un mal comentario, y pues yo me encendí, cuando yo me encendí, le casqué a la persona de al lado, y la persona de al lado ya venía con 15 atrás, cuando yo ya los vi a todos, ahí sí se me quitó la borrachera, como uno dice, no, ahí sí se me quitó, yo cuando los vi, ya lo único que yo veía era, me pegaron patadas, puños, me daban con botella, y yo solo era en el piso ahí, y ahí es donde yo decía, ahí es donde está lo fuerte de usted, ahí está su pistola, ahí está lo malo que usted es Roger, llegaba a la casa de mi mamá, a las 3, 4 de la mañana, mamá, pásenme la pistola, que es que voy a ir a cascar a esa gente, porque es que me dieron, mi mamá se levantaba rojo, y el mío se no piensa, yo no, es que no voy a matarlos, porque si me cascaron, yo voy a encargarme de ellos, entonces era un pensamiento tan medio, que yo decía, o sea, ¿por qué no me pasó nada? O sea, yo siempre decía, pero ¿por qué no? ¿por qué no me deja morirme? Porque estoy cansado de esto, estoy agotado, ya no quiero vivir más, ahí fue cuando ya me conocí, como comencé a, o sea, Dios comenzó a tratar conmigo, pero con señales externas, porque realmente Dios usa a sus hijos, para mostrarle a la gente del mundo, que él existe, pero cuando uno viene del mundo, y se empapa tanto del mundo, uno entiende que esa gente, o sea, uno dice que esa gente es mentirosa, que esa gente, perdón, que son estafadores, que ellos realmente no hacen eso, yo veía gente con la Biblia, y yo lo sacaba, sacaba el revólver, y comenzaba a dar al aire, y la gente salía corriendo, y ellos me decían, o sea, tras que yo era tan abusivo, decían, Dios te ama, Cristo te ama, mira cómo estás, y Dios no, no te ha dejado ir, y yo, claro, o sea, yo de mi maldad en mí, lo saqué corriendo, yo soy más fuerte que ellos, que el Dios que ellos predican, yo soy más fuerte, porque mira, están corriendo, pero cuando me decían, Dios te ama, yo quedaba como, así estuviera borracho, estuviera drogado, yo quedaba como, uy, pero venga, es que eso, como fuerte, y yo me moví, pero es que eso pega, entonces ya esa palabra, cuando me la fueran a decir, pilas porque le doy, le casco porque es que, y es que eso me está costando, entonces ahí comenzó la batalla, porque yo decía, no, cómo así que me amas, y mire todo lo que me toca pasar, mire todo lo que me ha tocado luchar, mire toda mi familia me menospreció, mire todo el daño que he hecho, ya Dios que me ama, ya Dios ya, dijo, este ya no es mío, este ya es el diablo, porque yo ya me creía el diablo, unas personas más cerradas de mente que otras, pero solo son personas, cuando ya yo dije, me voy a comenzar a detener, vamos a dejar el alcohol, me fui del país, y, pero como todo, uno no puede jugar con Dios, porque cuando yo dije, voy a cambiar, pero para mí, no para él, Dios dijo, no, es que las batallas no se han acabado, llegué a otro país, gracias a Dios, me fue muy bien, porque uno siempre cuando le va bien, ahí se nombra a Dios, porque es que es el ser humano, realmente es el ser humano, que cuando está bien, Dios mío, gracias una cosa a la otra, pero con esa humanidad, pero por qué a mí, entonces me fui del país, conocí más oportunidades malas, porque literalmente otra vez, el diablo dijo, aquí lo voy a utilizar, fui por una buena causa, que iba a trabajar, pero pues esa buena causa, el diablo la cogió, y dijo, usted me va a servir a mí, vamos a hacer cosas malas, que es literalmente, ahorita lo digo, solo lo sabe Dios, y lo sé yo, llegué al país otra vez, porque dije, no, si voy allá, una cárcel allá, no me va nada, o sea, si se acuerdan de mí, todo lo que yo he hecho, no me van a ir a visitar, me vuelvo para Colombia, gracias a Dios, hice una plata, un bien, mi Dios y yo sabemos, llegué a Colombia, quise buscar de mi hija, mi hija y mi matrimonio, Sarita, vi el cambio en mi esposa, vi como esa luz de vida otra vez, yo dije, ¿cómo así? o sea, si yo conozco a Isabel, yo sé quién es Isabel, yo sé, no sabemos de dónde viene, porque ella como le conté, ella es el amor de mi vida, y siempre ha sido el amor de mi vida, y fue esa primera persona que yo dije, yo me caso con ella, y donde me lleven, me voy con ella, pero como todos, nos conocimos en el mundo, no se dieron cosas como son, porque cuando no hay temor de Dios, no es de Dios, ahí es donde uno comienza a embarradarla, cuando ya volví, la vi con ese cambio, yo dije, pero, porque tiene luz, porque tiene vida, yo quiero, entonces ahí comencé a meterme, como, pero como no dice, no es el mundo, no dice, vamos a intentarlo, entonces lo hice, lo más medio que creo, o sea, lo más medio que creo que yo pude, porque fui, yo iba y yo decía, pero es que este hermano, este me está mirando así, el pastor, y todo era yo reniegue, y reniegue desde el primer momento que, y yo, y que me digan algo, y verá que me paro y les doy a todos, y ya me paro y les doy a cascatos, cuando yo comencé a jugar, porque comencé a asistir a la iglesia, y me iba a tomar al otro día, y el otro martes iba, y el otro miércoles ya estaba fumando, y metiendo droga, y yo me creía el chacho, y yo decía, pero no, ya estoy con Dios, pero Dios me cuida, porque si hoy me fue bien, ya lo malo ya lo justificaba, que porque iba, solo por ir, yo decía, no, pero ya me va bien, porque hoy me fue bien, una platica, tengo pata, no, bien, gracias a Dios me fue bien, voy a seguir asistiendo, y no, ahí fue cuando Dios dijo, como que me miró, cuando ya me miró, Él dijo, como es último escarmiento, porque realmente ese día, yo fui a la iglesia, supongamos fui el jueves, y el sábado ya estaba tomando, ese sábado fue, sábado, domingo, creo que para terminar, no, para terminar domingo, creo que el lunes alcanzamos, yo estaba perdido, perdido, tomado, ya estaba en las últimas, estaba drogado, no sabía de a dónde yo era, comentando, yo resulté en la casa de mis enemigos, tomando con ellos, o sea, realmente el diablo me llevó a estar de mis enemigos, y me puso en bandejita, hubo una discusión, también de mi padre, porque yo me puse muy ensaltado, las personas se ensaltaron, nos peleamos, me sacaron de la casa, me fui desorientado, comencé a andar, dos personas me acuerdo, de la calle, indigentes, uno me iba a vender unos inciensos, yo le casqué, otro, que porque estaba deje de cochino, también le casqué, lo comencé a corretear por el Quiroga, a Arlen, me le tiré al Transmilenio, me le tiré a los carros, porque yo ya estaba cansado de mi vida, o sea, literalmente, el diablo ya quería acabarme, ¿por qué? porque Dios ya había puesto la mirada en mí, y dijo, si yo no lo mato, o sea, si no lo acabo ya, aquí, aquí, o sea, si no lo mata esta casa, si no lo mata el caminito, si no lo mata el carro, si no lo mata el Transmilenio, este se me va a ir, y se me va a llevar mucha gente del mundo, y realmente lo creo, porque yo, yo ahorita digo, yo me desvié a Transmilenio, yo me agarré con gente de la calle, que me sacaron un cuchillo, y yo era, vamos a dar, y yo con nada, no tenía nada, ni un destornillador, y más que yo, estaba muy borracho, mi padre me decía, Roger, cálmese, yo le decía, usted quítese, usted que hacía acá, usted realmente no estuvo conmigo, cuando pequeño, y casi viene a darme palabras, para quién, si ya no me necesito, yo ya soy, yo ya soy un duro, yo ya mando, yo ya, a mí ya nadie me manda, usted, haga mi favor y vaya, si usted que viene, solo viene cuando uno está mal, porque cuando está bien, usted ahí si no se piensa de uno, yo pensaba así de mediocre, le levanté la mano a mi mamá, a mi papá, ese ya está mi hermanito de nueve años, viéndome a mí, yo todo exaltado, yo estaba con esa cara, que ni yo me conocía, llegó mi esposa, ella me supo hablar, todo lo que puse en manos de Dios, me calmé, y de lo que me calmé, fue que me quitó, porque entré como en ese, que estoy haciendo, y estando, o sea, dos días tomando, o sea, estando inconsciente, pues se puede decir, que en un momento a otro, como que estoy haciendo conmigo, ahora sí a mi esposa, le pedí disculpas, ella me dijo, no me pide disculpas a mí, porque no me las merezco, pídselas a Dios, y me dijo, Dios se le va a cansar, y ahí fue donde yo dije, no, vamos a cambiar, y de ese día, lo mismo, me entregué más a Dios, y la embarré otra vez, caí, me emborraché, me dejé llevar de las amistades, cogí esa moto, casi me estrellan, un taxi casi me levantan, me alcancé a correr, yo decía, no, es que yo soy Rayo McQueen, eso conmigo nadie puede, cuando llegamos a la casa, cuando llegamos al barrio, yo le dije a mi esposo, que le pidió disculpas, que sí que íbamos a hablar, yo llegué al barrio, seguí tomando, mi hija llegó llorando, mi mujer llegó llorando, mi suegro me decía, Roger ponga todo en manos de Dios, cambien o juegue con él, porque le va a costar, y ahí fue donde Dios comenzó a tratar conmigo, porque realmente sí me costó, literalmente ahí fui donde me di cuenta, que yo ya estaba solo, si yo no fuera tenido, como se dicen, a mi esposa, o sea las dos columnas, que yo digo que es mi esposa y mi suegro, yo, el mundo ya me fuera ganado, porque es que ellos, mi Dios puso a ellos dos, a tratar conmigo, y gracias a ellos, la fortaleza que tuvieron de, y de aguantarme, porque uno dice que realmente voy a aguantarme, esas fueron solo las de Dios, porque realmente solo las de Dios, bonitica, cuando ya comencé, juicioso con mi suegro y con mi mujer, asistir, ya me gustaba ir a cantar, ya me gustaba ver, como lo que hacía Dios, ya me interesaba no en tener música del mundo, sino vamos a ver un testimonio, vamos a ver Dios que ha hecho, ahí fue cuando yo comencé a entender todo, que ha hecho Dios, y comencé a comprender, Dios que hizo conmigo, ahí fue donde yo dije, pero es que yo porque estoy mirando testimonios, de otra gente para creer, si, mire mi vida, o sea mire mi vida, o sea ahí es donde uno dice, yo me intenté suicidar tres veces, yo sufrí de depresión, me iban a medicar, me intentaron matar en Santa Libra dos veces, en una pelea me dieron 15 puñaladas, en otra me dieron 6, en esa de esas 6 perdí la parte de la oreja, me balearon, me cascaron, perdí la mitad de un diente por una pelea, me tiraron, o sea literal me tiraron a un caño, borracho, vuelto a nada, ahí es donde yo dije, Dios es divino, o sea Dios sí existe, porque es que ahí es donde yo me detuve, a preguntarme, yo por qué me merezco todo esto, o por quién, y ahí es donde uno llega, realmente también le agradezco mucho a la iglesia de Santa Rita, porque ahí fue donde yo llegué y conocí a los pastores, y me enseñaron quiénes es ese Dios, me enfocaron quiénes es ese Dios, que realmente yo estaba buscando hace años, hace 20, pongámosle 22, 21 años, ahí fue donde yo entendí, que no eran las personas, no eran las amistades, no eran las cosas, no eran la cadena, no eran el carro, no eran la moto, no eran la mejor ropa, era en Dios, porque realmente yo no me amaba, yo decía, hoy me corto, hoy voy, me agarro, y ya mañana me curo, ahí me siento yo, ahí fue donde yo decía, no, yo era mediocre el pensamiento, porque es que Dios ya hizo todo, Dios ya se encargó de dar la vida, y realmente la sigue dando, porque sigue luchando, y sigue tratando, y sigue teniéndole paciencia a uno, porque ahí es donde uno dice, ahí es donde yo aprendí, a decir, ahí es donde yo ya cambié la pregunta, ¿por qué a mí? ahí ya dije, Dios mío, gracias, por verme, Dios gracias por estar ese día conmigo, cuando me querían matar, Dios gracias por ese día, que no me levanto de ese carro, Dios gracias por ese día, que todas las estrelladones, que yo tengo de la moto, todos los accidentes que tengo de la moto, gracias Dios mío, por no pasarme ni un rasguño, porque realmente, esas son cosas que lo hace, solo uno, y es Dios, porque ahí es donde uno entiende, la grandeza y el poder, como llega a tratar con uno, lo único es que uno tiene que tomar, ese tiempo, de comprender, quién es el que está para uno, no lo material, no que de pronto la novia del mundo, le brinda, de que la amistad, de que está con usted, de que vamos a tomar, de que vamos a fumar, pero son personas del mundo, porque cuando el mundo se canse, de usted, esa novia, esos amigos, esos carros, esos lujos, el mundo lo va a volver a quitar, y se lo va a dar otro, que le sirva más al mundo, porque ya usted no le sirve, ya usted se está arrepintiendo, entonces, yo sí quiero decir algo, y les agradezco a todos los hermanos, de Santa Rita, no miremos con ojos de humano, miremos con ojos de Dios, porque, él es el único que realmente ama, miremos como, no miremos que porque el muchacho, está muy tatuado, no miremos que porque la muchacha que vino, viene con pantalón, no miremos que porque el hermano huele feo, no los miremos mal, entendámoslos y ayudémoslos, a que se empapen de la palabra de Dios, como yo lo hice, porque realmente eso es lo que importa, y eso es lo que yo digo, que ahorita es mi meta, ayudar a más gente como yo, que estaba cerrado, que estaba bloqueado, y entendí que lo único que yo necesitaba, en esta vida era de Dios, entonces, quiero con este testimonio, aclarar, que, un amigo, una novia, una cadena, un carro, una moto, la mejor ropa, no va a ser feliz, o sea, no va a ser todo, porque realmente son cosas que son del mundo, y se quedan en el mundo, cambio las promesas, que realmente Dios nos está dando, Dios ya las nombró, y siempre nos las ha dicho, esas son reales, porque es que, esas son las que realmente deberíamos buscar, esas promesas son las que, si llenan, o sea, lo puedo decir con voz propia, si llenan y si, y si, y si ganan, porque yo me amo, me amo, me amo, me quiero, me, me conozco, puedo decir, me llamo Roger, pero por quien, solo por Dios, porque él fue el que hizo, así como dice el pastor, él fue el que hizo nueva criatura en mí, y él es el que me está puliendo, y él es el que me está llevando a los caminos de él, entonces a todos los jóvenes que nos están mirando, a toda la gente que quiera ver mi testimonio, conozcan de Dios, denle en el tiempo a él, los caminos de Dios no son fáciles, pero no son imposibles, seguir a Dios, y hacerle caso a Dios, también, da muchas recompensas, y recompensas que si van a quedar, para nuestra salvación, también jóvenes que me están mirando, hermanos, le agradezco mucho al pastor David, porque él fue el que me bautizó, en nombre de Jesús, y también en las cosas de Dios que son perfectas, porque el mismo día que me bautizaron en las aguas bautismales, en la prédica, fui sellado con el Espíritu Santo, es algo que yo quisiera, o sea, como transmitírselos, pero realmente es sorprendente, este testimonio, cuando nosotros le abrimos las puertas, de nuestro corazón a Jesús, él entra para transformarnos, este joven, tenía una vida, demasiadamente perdida, y enrollada en el mundo, pero se encontró con Jesús, y él, lo transformó, y yo sé que así como, Dios transformó a este joven, también puede transformar, a ese amigo que conoces, que está perdido, a ese familiar, a ese hermano, padre, no lo sé, pero, a ti también, te puede transformar, ese Dios que transformó la vida, de este hombre, puede transformar cualquier cosa, y que más importante, que la vida de una persona, Dios te ama, Dios nos ama con amor eterno, así que, no le cierres las puertas, de tu corazón, y permite, que entre Jesús, que Dios, te bendiga.